Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo se extrañan los vivos? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, tenemos hoy un vivo de lujo con el doctor Francisco Warner, que ahora lo vamos a presentar, y al doctor Gabriel Vinderola, ya me están enviando solicitud, vamos a incorporarlos. Buenas noches, ¿cómo les va? Fabio, Francisco, ¿cómo andan? Todo bien, sí, sí, muy bien. Estoy en un congreso médico en San José de Costa Rica, sobre microbiota precisamente, sí. Qué belleza. Muy lindo Costa Rica. La selva Costa Rica es hermosa. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es un honor, el tema será sobre crecimiento bacteriano y intestino delgado, y voy a presentarlos. El doctor Francisco Warner, ya tuvimos algún video con él, él es cuart de la Asociación Científica Internacional de Prebióticos y Probióticos, es consultor en gastroenterología, el Centro Tecnón de Barcelona, tiene más de 130 papers publicados con respecto a estos temas. El doctor Gabriel Vinderola, ya viejo conocido a la casa, él es local de Santa Fe, él es investigador principal del CONICET y de la Universidad Nacional del Vitoral, tiene cerca de 62 papers publicados con respecto a estos temas, así que son palabras más que autorizadas para hablar del sobre crecimiento bacteriano. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Uno no es el honor de estar con Francisco, que uno lo leyó toda la vida. Es un tema muy interesante, es un tema muy, además, muy trascendente, porque posiblemente los dietistas estamos haciendo algunas cosas más. Francisco, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Porque me parece que hay mala señal de Wi-Fi por ahí, porque como que se corta o se pixela, no sé si entiendo estar en el hotel, pero por ahí hay alguna otra red que para enganchar mejor. Bueno, no sé, no tengo ninguna otra red. Ok, bueno. Probaremos, probaremos así. Probaremos así. Porque yo recibo la señal muy bien, de los dos. Ah, sensacional. Bueno. Bueno, si les parece arrancamos por cuestión de tiempo, porque tenemos muchísimas preguntas para formularlo. Me gustaría, Francisco, si nos puede decir y explicar qué es el SIBO de forma sencilla para que la gente logre entender de manera práctica de qué se trata el SIBO. Bueno, el SIBO de la patología es una enfermedad debida a colonización exagerada del intestino delgado por microbios, sobre todo por bacterias. Es muy difícil decir bacterias overgrowth, pero puede ser también honga, cuando hay demasiadas bacterias colonizando el intestino delgado, esto genera enfermedad y genera síntomas. Bacterias normalmente están solamente en el colon, que es el intestino grueso, donde hay muy poca morida. En cambio, en el intestino del estrechito, continuamente hay ondas de motilidad que van desde el estómago hasta la válvula, hasta el círculo. Que no comamos, hay un sistema de movimientos, ondas, que van bajo, y por eso normalmente esto no está colonizado. Ahora no te oye. No se te oye, Fabio. Fabio, hay un problema de sonido. No, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Audio de Francisco, ¿no? ¿Vos lo escuchaste, David? Sí, entrecortado, entrecortado. Pero bueno, tal vez puede retomar lo que habías dicho, Francisco. Ahí se lo ve más fluido, me parece. Es que aquí te... Aquí te la imagen y que a lo mejor ha sido hecha... Quizás va a ser mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Lo escucháis mejor? A ver, ahí un poco mejor. Quizás será... Lo siento, es que... No, en breves palabras. El SIBO es que es una enfermedad o una patología debida a que el intestino delgado se coloniza por microbios. La palabra SIBO indica bacterias, pero puede ser cualquier tipo de microbio. El intestino delgado normalmente no tiene una colonización permanente porque siempre hay ondas de líquido que se genera en el estómago y en el páncreas y que recorren todo el intestino delgado limpiándolo. O sea que hay un sistema de limpieza permanente para que no haya sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Si hay sobrecrecimiento, se genera una enfermedad. Francisco, una pregunta. ¿El SIBO es una enfermedad en sí o yo tengo que tener una condición previa? ¿Tengo que tener diabetes antes? ¿Tengo que tener intestino irritable? ¿O el SIBO es algo que puedo tener solo SIBO? ¿O necesito tener algo previo? Claro, el SIBO es una enfermedad en sí, pero normalmente depende, casi siempre depende, de que hay un trastorno en la motilidad en el intestino delgado. Y entonces esto permite a las bacterias colonizar efectivamente. Y esto, por ejemplo, puede ocurrir en la diabetes de tipo 1. Es raro en la diabetes de tipo 2. Ocurre en la diabetes de tipo 1, ocurre en personas muy mayores, donde hay este trastorno de motilidad. Podría ocurrir en personas con inmunodeficiencias, pero no suele ocurrir. Curiosamente personas que tienen menos secreciones de anticuerpos en el intestino delgado, no suelen tener SIBO. Por ejemplo, incluso personas con SIDA, que es una inmunodeficiencia muy conocida, es raro que tengan SIBO. O sea que casi siempre es por dismotilidad, por falla de la motilidad, y puede ser por una enfermedad neurológica, la esclerodermia, o puede ser por la diabetes tipo 1, como decías, que hace una neuropatía diabética. Digamos, uno puede interpretar que también puede haber sobrecrecimiento cuando hay una saciega, ¿no? Por alguna modificación quirúrgica, Francisco. Claro. Y también te pregunto el ejemplo de alguna supresión ácida, por ejemplo. Bueno, y entonces aquí ya entramos en una situación donde el terreno es muy controvertido y es muy discutible, que es si porque falta ácido, por ejemplo, porque se toma omeprazol, hay verdadero sobrecrecimiento. Y esto no se ha comprobado. Sí que hay un cambio de las bacterias que se ven en el intestino, pero no se ve propiamente un sobrecrecimiento si la motilidad es normal. O sea, ahora vamos a pasar a al problema que nos enfrentamos los médicos. El problema que nos enfrentamos los médicos es que se está diagnosticando de SIBO a personas que no tienen esta enfermedad porque se está interpretando mal un test y entonces a personas que tienen distensión abdominal, básicamente, y gas. Y entonces se está aplicando mal un test de diagnóstico y el problema, el problema está en que el tratamiento que aplicamos entonces es dar antibióticos y los antibióticos sí que generan problemas en la microbiota intestinal que pierde la capacidad de fermentar y a lo mejor de consumir gas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es que muchas veces se dice, bueno, es que se ve metano en el breast test. El metano es una maravilla porque de cuatro volúmenes de hidrógeno, cuatro moléculas de hidrógeno más una molécula de CO2, que es algo que produce la microbiota al fermentar vegetales, cuatro de hidrógeno más una de CO2 se convierten en una sola de metano y dos de agua, lo cual quiere decir que un volumen de 5, 5 litros pasarían a un litro o 50 mil litros pasarían a 10 mil litros para ser más real en lo que ocurre en el intestino. Y si estas personas, porque han tenido un pico de metano, les damos antibióticos y matamos al metanógeno, a la bacteria que produce metano, van a perder esta capacidad y en vez de reducir, cuando coman un vegetal, en vez de poder reducir el volumen de 5 a 1, van a mantener más volumen. Es decir que cuando diagnosticamos mal y a un síndrome de intestino irritable le etiquetamos de SIBO y le damos antibióticos, probablemente va a empezar una larga carrera de problemas intestinales porque estamos empeorando su microbiota. Por decir así, este es el problema. Este es el problema en el que nos enfrentamos. Francisco, y según tu experiencia, ¿cuál es el test adecuado y la interpretación adecuada de ese test? ¿Y cuál es? El test adecuado es el test de glucosa, pero tampoco es 100% fiable. Por ejemplo, porque si una persona está tomando homeplazol y efectivamente no tiene ácido en el estómago, hay un sobrecrecimiento bacteriano en el estómago que no es un problema clínico porque donde el problema está cuando el sobrecrecimiento es el intestino delgado porque el intestino delgado absorbe mal y se genera una mala absorción. Pero una persona que tiene más bacterias de lo normal va a dar una respuesta con el test de glucosa y lo vamos a interpretar como SIBO y no lo es. Pero bueno, de todas maneras, el test de la glucosa en este momento es lo más práctico. El problema está en el test de la lactulosa, porque el test de la lactulosa está diseñado para detectar cuándo esa lactulosa que tomamos llega al ciego, que es el final del intestino delgado, para ver el tiempo de tránsito. Para eso se hizo. La lactulosa es un disacárido que nadie lo puede absorber. Siempre llega al ciego y cuando llega al ciego se produce hidrógeno. La mayoría de las personas producen hidrógeno y entonces sabemos. Y entonces este tiempo se está estimando que serán 90 minutos, pero puede ser más rápido porque este test lo hacemos a una persona en ayunas, por la mañana una persona joven tiene un hambre tremenda, no ha comido nada desde ayer y le han tenido dos días en dieta muy pobre para hacer el test y entonces a lo mejor toma la lactulosa, que es dulce, y baja disparada y a lo mejor en 60 minutos ya vemos un pico. Y estamos interpretando eso como sobrecrecimiento bacteriano y no. En realidad es que la lactulosa ha conseguido hacer todo el recorrido en un 60 minutos, que no es raro. La Sociedad Europea de Gastroenterología hizo unas guías que se pueden consultar por internet y demás. Están abiertas a todo el mundo, no solamente a médicos. Y en estas guías dicen que el tiempo de tránsito, que la lactulosa es para medir el tiempo de tránsito de colon, y si, del tiempo de tránsito de intestino delgado, perdón. Y si en paralelo pudiéramos hacer una, un test que midiera las dos cosas a la vez, entonces si hubiera un pico de lactulosa previo, podríamos decir que hay, que hay sobrecrecimiento antibacteriano. ¿Entienden? Es decir, cuando estamos utilizando dos instrumentos y uno es la lactulosa y otro, hay algunos marcadores que también pueden llegar, que son marcadores, lo que pasa que de tipo radioactivo algunos, pero bueno, que se hacen en medicina nuclear. Si se hacen las dos cosas a la vez, entonces podríamos decir que un pico previo es sobrecrecimiento. Pero esto en la vida real no es fácil. Y entonces se está haciendo el test de lactulosa y yo creo que no, que esto es lo que nos está llevando a darle antibióticos a gente que no va a ir bien, ¿sabes? Esto sería. A los fines prácticos, entonces, uno podría decir que te preocupa más el sobrediagnóstico que el subdiagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano. Exactamente, porque fíjate, en la Semana Europea de Digestivo, que fue en Viena ahora en octubre, se dedicó una sesión a esto. Y entonces, claro, el SIBO, el sobrecrecimiento intestinal, es una enfermedad en la que hay mala absorción. Y se detecta por diarreas después de comer en personas que van perdiendo peso. Y en este caso es una mala absorción en lo que lo primero que baja es la vitamina B12, o sea, que hacen una anemia megaloblástica. También puede haber este atorrea, las siguientes pierden vitamina D, pierden vitamina K y pierden peso. Sobre todo las personas que comen y que lo que comen no les alimenta. Y esto suele pasar en lo que hemos dicho antes, en personas que tienen dismotilidad por un tema quirúrgico, o porque son mayores y hay una neuropatía, o tienen diabetes tipo 1 con neuropatía avanzada. Y en estas personas, o de esclerodermia, que es otro tipo de... En estas personas prácticamente no vale la pena hacer el test, es muy claro, ¿sabes? Diarrea por mala absorción, pospandrial, esteatorrea, hay que dar antibióticos, no hay que darle más vueltas. En personas que tienen una distensión después de comer, pero no tienen diarrea, seguro que no va a ser, aunque el test de lactulosa fuera positivo, ese no va a ser. Ese probablemente tiene estreñimiento y probablemente tiene un pico muy alto de metano, que es muy típico de estreñimiento. O sea, que es muy raro que alguien con diarrea tenga picos de metano. Por tanto, si hay gas metano en el test, ya empieza a pensar que no es un SIBO. Y bueno, si esta persona no tiene diarrea, también es muy raro que sea un SIBO, ¿sabes? Porque un SIBO es mala absorción. Si esa persona tiene distensión después de comer, probablemente por estreñimiento, y le damos antibióticos, mejorará a lo mejor porque hay menos gas, pero emperderemos su situación de base. Y dentro de pocos meses estará peor y habremos matado a muchos metanógenos. Y el día que coma guisantes, se va a encontrar peor de que se encontraba hace dos meses. O sea, el problema es que pensemos que a veces hacemos la vida difícil a nuestros pacientes por no tener un diagnóstico adecuado. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Esta sería la idea, sí. Francisco, entonces vos desaconsejas el uso de la lactulosa y fijarse qué pasa con el metano, pero enfocarse con la glucosa y ver lo que pasa con el hidrógeno. Exactamente. Yo aconsejo que cuando hay esa duda, se haga el test de la glucosa y la glucosa es mucho más fiable. O sea, que no es 100% fiable, pero es la mejor opción. En este momento es la mejor opción. Entonces, hay otro problema que no hemos mencionado. Claro, una persona que tiene molestias funcionales, con distensión y que se encuentra mal, y que le digan que tiene intestino irritable, no le satisface. Si a esa persona le decimos que tiene SIBO, le satisface mucho más, porque alguien ha encontrado por fin una causa de sus problemas. Ya, este es un poco el problema, que a veces es un diagnóstico que satisface al paciente, satisface al médico, porque le va a dar un antibiótico, y el paciente en la primera semana se va a encontrar feliz, pero el paciente se mete en un túnel del que no va a salir. Este es un poquito la dificultad del CETEMA, ¿no? Y por eso ha tenido tanto éxito lo de SIBO, porque el paciente que dice, por fin, alguien sabe, ya no me llaman de intestino, ya no me dicen que estoy loco, han encontrado mi enfermedad, me han dado un antibiótico y me encuentro bien, pero dos meses después te encontrarás mal, y el día que tomes unos frijoles o un guacamole, te vas a hinchar más de lo que te hinchabas antes. Este es el problema en el que es un problema difícil, es un problema difícil. Excelente, entonces, el sobrecrecimiento bacteriano básicamente es el aumento de las bacterias en el intestino delgado, y vos limitas como la causa principal la alteración del movimiento intestinal como la principal de las causas, donde el estudio que se debe realizar de rutina, porque hacer un cultivo de aspirado intestinal es muy complejo, es el test del aire estirado con glucosa, que es lo más representativo para evitar confusión. Exacto. ¿Cuáles son, básicamente, para que la gente conozca, a ver, suponiendo que se encuentre un paciente diabético o con trastorno motilidad intestinal, ¿qué clínica presenta este paciente? Si la clínica típica es un paciente que después de comer oye muchos ruidos de tripas y que acaba teniendo una diarrea y que esto no le pasa solamente un día, porque esto puede pasar, por ejemplo, con intolerancia a la lactosa o con la intolerancia y mala absorción de fructosa, pero entonces solamente pasa el día que tomas leche o el día que tomas una manzana que tiene mucha fructosa. Pero si una persona cada día, cuando come, coma lo que coma, acaba haciendo muchos ruidos y acaba todo en una diarrea y además miras las vitaminas, hay unos test de laboratorio en que ves que empieza a desnutrirse y lo vas notando porque la vitamina B2 se baja y porque empieza a tener una anemia megaloblástica, que es una anemia con glóbulos rojos más grande y hay una pérdida de peso que se está saliendo de control y normalmente es una persona que tiene o antecedentes quirúrgicos o es mayor o tiene alguna neuropatía. Allí vale la pena hacer el test de la glucosa y sí que vale la pena porque es algo que permite seguir la situación, porque en estas personas efectivamente va a tener que utilizar antibióticos muchas veces. Se dan antibióticos un tiempo, la persona mejora, vuelve a pasar un tiempo y vuelve a haber sobrecrecimiento y que hay que volver a hacer antibióticos. Pero ahí el tratamiento es el indicado y cuando se le da antibióticos esta persona recupera la vitamina B12, esta persona empieza a recuperar peso y claro cuando la vitamina B12 está baja no solamente se altera la anemia sino puede hablar, puede haber síntomas neurológicos con pérdida de equilibrio, hay síntomas que van más allá. O sea que en esta persona está claro, en la persona que tiene distensión abdominal después de comer, pero sin dolor, sin muchos ruidos, al contrario, más bien estreñimiento, que solamente se alivia cuando puede ir al cuarto de baño, entonces, pero que no tiene una diarrhea, cuando va al cuarto de baño no es todo deshecho, ni sale este a torrea. En esa persona probablemente hay que, si para convencerla le conviene hacer el test de la glucosa, se puede hacer el test de la glucosa, pero hay que intentar tratar su estreñimiento. Muchas veces, yo muchas veces hago una radiografía simple de abdomen porque entonces ves el ciego lleno de heces. En el ciego tendría que ver heces líquidas, no heces sólidas y en una radiografía se nota muy bien cuando los heces son sólidas porque las heces tienen puntitos negros que son la caca. Y si está lleno de heces sólidas en el ciego, que es en la parte del colon derecho, esto te hace pensar en que no está circulando todo bien. Y a esa persona, a lo mejor le das un antibiótico y se encuentra inicialmente mejor, pero estás matando su flora del ciego, no la del intestino delgado. Y esa es la que necesitamos para digerir los guisantes, los frijoles, la ensalada. La benéfica, ¿no? La que da butirato, la que todos buscan. Claro, claro, es muy importante. Sí, butirato, sí, sí. Sí, exactamente. Francisco, esta flora... Esta flora es necesaria para digerir muy bien los vegetales, claro. Y depende de una dotación genética que tiene la microbiota, que no es permanente como el genoma humano, lo tenemos para siempre. Pero esa microbiota tiene unos 600.000 genes. Por ejemplo, es un dato muy interesante. Se lee un paper, la microbiota nos aporta unas 9.000 glicosidasas, que son las que generan hidratos de carbones complejos en los vegetales. Nosotros tenemos 90... Se lo voy a pedir, Francisco. Te lo voy a enviar. Sí, 90 glicosidasas, pero solamente 18 están en el tubo digestivo. Las otras 90 están en el hígado para procesar monosacáridos en el hígado. O sea, fíjate, 9.000 glicosidasas contra 18 nuestras. Esa capacidad digestiva. Si empezamos a darle antibióticos, muchas de estas glicosidasas se perderán. Y el día que comamos un alimento muy rico, una salsa de tomate, incluso pues en una pizza, la salsa de tomate nos va a sentar mal, porque no tenemos la capacidad de digerir los dicopenes del tomato, ¿entiendes? O sea, que bueno, es complejo, sí. Este es un mensaje, a mí me parece importante. Sí, absolutamente. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta y después vamos a dejarle alguna a Gabriel que te pregunte. Yo tengo dos que me salgo de la vaina, pero dale. ¿Qué importancia y qué relevancia, y si nos podés explicar bien para, bien coloquialmente, cómo se forma el metano y qué importancia tiene el metano en el test del aire? Quiero escuchar ese mensaje. Vale, no, tienes, 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 es una pregunta muy interesante. Normalmente, los productores de hidrógeno están en el primer segmento del colon, que es el ciego, que anatómicamente ya se ve que es una bolsa, no es un tubo, es una bolsa donde desembocan los contenidos del intestino delgado, probablemente Gabriel que habrá trabajado en ratones y esa bolsa en los ratones se ve, o en la rata se ve muy bien, lo tienen más desarrollada. Pero nosotros tenemos el órgano, es esta bolsa que entra en tubo lateralmente, y eso es una cámara de fermentación, donde sí que se fermentan calviatos, y ahí sobre todo se produce hidrógeno. Y en cambio, en la parte más distal del colon, es donde suelen estar los metanógenos, que son los que consumen hidrógeno. Nos va fantástico, porque al consumir hidrógeno se reduce volumen, ya lo he dicho antes, son cuatro moles de hidrógeno más un mol de CO2, da uno solo de metano y dos moléculas de agua que no ocupan volumen. O sea que se reduce el volumen en cinco, y esto pasa en la parte distal, donde están los metanógenos. Claro, cuando hacemos un breath test, el metano que medimos, casi seguro que es de lo que comieron ayer o anteayer, porque la lactulosa que le das no llega tan rápidamente a la zona del metano. A lo mejor, al cabo de las dos horas puede haber un... pero normalmente no hay un pico. Siempre lo que se ve es un nivel de metano que es más o menos está parecido. Puede ir oscilando, pero que está parecido en todo el estudio. Si le doy antibiótico, efectivamente, la próxima vez que le haga el test, ese nivel de metano estará más bajo, pero hablando mal en español, le has jodido, porque les estás estropeando las bacterias que consumían hidrógeno, las bacterias que consumían volumen de gas. Lo siento por la expresión, pero es que, por desgracia, es esto, sí. Gaby. Sí, Francisco, yo te voy a hacer dos preguntas y después te voy a pedir una opinión. Vale. Primero te hago las dos preguntas. Dados diagnosticaste SIBO, hay que ir con un antibiótico. Sí. DAS, sabemos que el antibiótico va a solucionar el problema, pero puede dar un daño a la microbiota. En tu práctica, en España, ¿se da también un probiótico y cuál es el que usan? Sin decir marcas comerciales, pero si tenés identificado. Sí, pues fíjate, es curioso que siempre que se da, yo siempre que utilizo antibióticos, sobre todo para la erradicación de licobacter pylori, siempre doy probióticos. Pero en esta situación no lo estoy haciendo. Y es porque los estudios que he visto son muy heterogéneos. Es verdad que hay un metaanálisis hecho en China, pero ahí ha agrupado ensayos clínicos en los que el sobrecrecimiento. El SIBO se ha diagnosticado, por ejemplo, con el test de la lactosa, que eso ya sí que es una locura. El test de la lactosa te mide falta de la lactasa, que es una disacaridasa que está en el intestino y esto mucha gente lo tiene que. Entonces tiene que ir simplemente, no hay que darle antibióticos, tiene que evitar alimentos con lactosa y ya está. O sea, no hay que ir con antibióticos. Y entonces he impuesto estudios con el test de lactosa, con el test de lactulosa, con el test de glucosa. Y claro, hay dos estudios que son favorables, otros que no. Yo la verdad es que en mi experiencia, si tengo que dar antibiótico, efectivamente prefiero que sea la rifamicina, que es el que menos daño hace a la flora anaerobia, va más a la E. coli. Y no, en este caso no lo acompaño con probióticos. Y es porque no tengo datos de un probiótico que vaya a servir. Bien, y ahora te pido una opinión que tal vez va a ser un poco más amplia que esto, porque cuando, supongamos en el caso donde hay evidencia para un probiótico y nivel de metanálisis, como puede ser una diarrea aguda o diarrea por antibióticos, que sabemos que hay, qué sé yo, lactobacil UGG, esa caromía, tienen evidencia. En Argentina nos pasa que no tenemos en el mercado europeo, tenemos una disponibilidad muy, muy pequeña de probióticos o de lo que yo llamo suplementos microbianos, lactobacilos, bifidobacterias, que no tienen estudios clínicos en humanos, están disponibles en el mercado, son mezclos de lactobacilos y pasan en todos lados del mundo. Entonces, uno dice, bueno, sé que no tienen la evidencia que quiero, pero uno puede aconsejarlo, decirlo, bueno, no tiene la evidencia que espero, pero tal vez podría por mecanismos compartidos, por proximidad genética, o no, o vos sos de los que necesitas tener el grado de evidencia fuerte para recomendarlos. Bueno, fíjate, las opciones que tengan el grado, claro, normalmente va mejor los que se basan en sacaromices, porque son resistentes a los antibióticos. También hay lactobacilos y bifidobacterias que funcionan, y entonces yo procuro darlo en un momento distinto que la toma del antibiótico, separarlo. Entonces, si no tengo ninguno de estos, sí que daría también alguno que no tuviera evidencia, porque básicamente en este caso lo que ocurre es que cuando estás dando un probiótico, estás evitando el sobrecrecimiento de patógenos potenciales. Quiere decir que hay bacterias resistentes en el intestino, que cuando das un antibiótico muchas son susceptibles y bajan en abundancia, y la resistente, que es la que tiene un gen de resistencia al antibiótico, sobrecrece. Y este gen lo puede repartir a otras bacterias, o a veces, es un proceso difícil, o sea, lo que queremos evitar es el sobrecrecimiento. Por ejemplo, cuando hacemos un lavado para hacer una colonoscopia, bueno, la gente a veces se encuentra mejor, se encuentra peor, pero no hay ningún problema, porque desaparecen todas las bacterias a la vez y vuelven a crecer todas a la vez. En cambio, cuando damos antibiótico, no, estamos matando unas bacterias que van para abajo y otras van para arriba, y esto sí que es el problema. Y entonces, si tienes un sistema en que tú das algo que evita este sobrecrecimiento, yo, mi opinión, es que sí que hay que utilizarlo. Quizá lo único que hay que tener, la seguridad de que en la cápsula está lo que dicen, porque esto también entra. A veces, y por tanto, una empresa farmacéutica fiable, pues, o un yogur, también puede ser un suplemento alimenticio fiable, que tiene su... O Kefir, he visto que han utilizado Kefir en algunos estudios. Bueno, yo no lo veo mal, aunque no haya efectivamente un ensayo clínico que haya comprobado, con los antibióticos, yo siempre daría microbios buenos, o sea, que suplementos con probióticos adecuados, sí. Implicable. Me la dejó, te hago una última, me la dejó súper picante, porque es algo en el cual Fabio que hace mucha comunicación, que es la importancia de la colonoscopía, hacerse la colonoscopía, y mucha gente tiene ese miedo de... Me barrieron la microbiota. ¿Necesito probióticos después de una colonoscopía? Yo creo que vos lo dejaste claro. No, todos los microorganismos crecen solos. Bueno, no. Pero puedes tú. Yo creo que fueran mal los probióticos, pero ha habido ya bastantes estudios. Porque al principio estoy preocupada, pero ha habido estudios incluso con técnicas menos sofisticadas, y ahora con secuenciación masiva, y realmente lo que se ve es que la flora dominante se recupera exactamente igual. A lo mejor hay una bacteria muy subdominante, pero esto... Y entonces los pacientes, no sé, Fabio tendrá también la experiencia. Algunos dicen, sí, desde entonces esto está mejor, o creo que me va peor, pero no hay... ¿Qué piensas, Fabio? Yo veo que los pacientes no se recuperan perfectamente bien, y no hay ningún cambio. Sí, en general no hay síntomas. Sucede y a veces le cambia el ritmo, ¿no? Pacientes que son constipados empiezan a tener mejor catarsis, pero en general no hay mayor inconveniente. Siempre uno recomienda que continúe con una alimentación saludable para que justamente se restablezca la flora. Eso es importante, sí. Eso es muy importante, sí. Yo tengo una pregunta para hacer, pero se va a ir por las ramas del tema del test de la microbiota, pero me gustaría, ya que venimos un poquito en esta línea, ¿cuál es tu opinión con respecto a la utilización de prebióticos y probióticos para el tratamiento del sobrecrecimiento? Claro, o sea que si el sobrecrecimiento es real hay que utilizar antibióticos, está clarísimo. Si la persona lo que tiene es estreñimiento, entonces sí que utilizaría probióticos y prebióticos. De hecho, nosotros hemos hecho algunos estudios con algún prebiótico y entonces son temas más a largo plazo. Hemos visto que la mejoría no es tan rápida como con un antibiótico, pero a largo plazo es mejor. O sea que cuando, con los antibióticos muchas veces lo que se ve es que cuando dejas de dar el antibiótico enseguida viene el rebote y en cambio con el prebiótico no tanto. Estás induciendo unas bacterias que permanecen y no hay tanto rebote de síntomas. O sea que, bueno, sí que lo hemos utilizado cuando, sobre todo, cuando hay un estreñimiento o un tránsito colónico lento, ¿no? Que es lo que sería. Francisco, ¿y estos test de microbiota que te miden el perfil microbiano para determinar SIBO? Yo te lo escuché decir en Medicina TV en dos minutos de forma brillante, pero repetilo si quieres. Claro. Mira, esta es la gran limitación que tenemos, que no hemos podido, bueno, no habéis podido los investigadores todos, en distintos estudios, definir una normalidad y, por ejemplo, en estudios de 100 personas, a lo mejor ves solamente 10 especies que están en todas esas personas y esas 10 especies que están en todas las personas, uno tiene un nivel de 10.000 y otro tiene un nivel de 1. O sea, es muy difícil decir cuál era el rango normal. Por tanto, cuando se hace uno de estos test, se paga dinero, pero no ayuda al médico a tomar decisiones. El médico no puede tomar decisiones sobre ello. Es posible que en el seguimiento de un paciente concreto, que a lo mejor si los test fueran más baratos y sabemos que este paciente tiene poca kermansia y pensamos que es bueno que tenga kermansia, pues a lo mejor haríamos una intervención dietética y miraríamos a ver si la kermansia va subiendo. A lo mejor ahí sería útil, pero en este momento yo no lo aconsejo. No tenemos un patrón de normalidad y se le pone más problemas al paciente que nadie le sabe explicar si está bien o está mal y no ayuda a ningún médico a tomar ninguna decisión. A ver, creo a todo esto, yo hice a, en un segundito, hice un par de escenarios como para fijar varios conceptos, Francisco, pero por lo que entiendo la importancia radica en el interrogatorio, los antecedentes del paciente y obviamente si no tiene un cuadro mal asortivo, uno casi que podría descartar un sobrecrecimiento. Yo creo que en parte los médicos somos un poco responsables de todo esto, porque uno lee paper en el cual se empezó a meter el metano en el medio y uno lee algunos paper que dice, bueno, para el diagnóstico de metano podría ser sobrecrecimiento o cambia la microbiota a nivel del intestino delgado y creo que todo eso embarró un poquitito más toda esta complejidad de la microbiota, ¿no? Sí, exactamente, fíjate. Mira, hay un paper, una revisión muy buena de Eamon Quigley en Gastroenterology, que es de septiembre del 2022, muy reciente, y toca el tema del metano y dice, bueno, es una contradicción, que los que tienen metano, el metano es un marcador de intestino irritable con estreñimiento. En un estímulo con diarrea no va a haber metanógenos, o sea que si tú estás pensando que ves mucho metanógeno, piensa que este señor o esta señora sobre todo tiene estreñimiento o un tránsito colónico lento y en vez de darle antibióticos tienes que intentar mejorar su tiempo de tránsito colónico. A lo mejor vale la pena, yo ahora utilizo menos, pero en España se utiliza a veces el estudio del tiempo de tránsito con unas píldoras que tienen dentro, una cápsula que tienen y sirve, y entonces en muchas personas hay que mejorar el tiempo de tránsito colónico, y con los antibióticos lo que quitas es los generadores de gas, pero los vas perdiendo y no aceleras el tiempo de tránsito colónico, ¿sabes? O sea que el metano efectivamente añadió más confusión, pero por concepto el metano no es la diarrea, es el estreñimiento, ¿sabes? El intestino irritable con el estreñimiento es el que tiene mucho metanógeno. O sea, si ves niveles de metano muy altos, sospecha, es que yo creo que lo has dicho al principio, Fabio, tenemos que escuchar más al paciente y pensar en la fisiopatología, no ir al diagnóstico rápido, ah, pues te haré este test, te miro el licobacter positivo, te lo trato y a lo mejor no vale la pena porque esta persona tiene estreñimiento, ¿para qué le tratas el licobacter si no tiene nada que ver? Pues tenemos que escuchar al paciente, pensar en la fisiopatología de lo que está pasando y resolverlo a largo plazo, para siempre, no, no, no intentar que, bueno, que la semana que viene estará bien porque le he dado antibióticos y tendrá menos gas, pero luego cómo estará dentro de medio año, así, sí, 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 escuchar es muy importante. ¿Estamos? 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 No, a lo que iba es que esto demanda obviamente también más explicación al paciente porque si no, sistemáticamente van, le hacen un test del aire y sale con el combo rifaximina neomicina y ya hace falta tomarle explicación. Vos sabés que hace dos semanas Francisco recibí un paciente de 15 años con dos test del aire con metano, 15 años, ya tenía tres esquemas de tres esquemas antibióticos, obviamente el paciente tenía intolerancia a lo que comía, lloraba, deprimido, 15 años de edad, por la verdad que nada, creo que terminamos arruinando a veces los médicos, la salud de los pacientes. Es muy triste, pero mi experiencia también es esa, ¿eh? Que personas que tienen molestias van de médico en médico y a veces el que, claro, el que no les escucha y hace un test y luego le da un tratamiento, es un problema. Estoy contigo. Y no ayudamos al paciente. Y luego recuperar la microbiota no es tan fácil, o sea que sí que efectivamente la dieta ayuda, pero a veces la dieta no lo logran. Yo he tenido un paciente también que venía de muchos antibióticos por sobrecrecimiento y lo que comía salía entero, porque los vegetales que comía, entonces tenía que comer una dieta solamente animal. Entonces, unos pedos es un valor tremendo, porque, claro, el metano y el hidrógeno no huelen mal, pero la putrefacción de proteínas, si a alguien se le pudre un huevo, ya sé, desde lejos, tienes en la despensa o en el armario un huevo que se pudre, es que no se puede entrar en casa. O sea, si le pudre una, no sé, un tomate, pues no pasa nada, no huele tan mal. La fermentación de vegetales no huele mal, la fermentación de proteínas huele muy mal. Y este es otro factor también, cuando se les hace una dieta que no es la adecuada, en fin, sí, sí. Bien, a mí me gusta verte, Francisco, pero cuando sacaste tu imagen se escuchaba mejor, ahora se estaba escuchando otra vez entrecortado. Sí. ¿Qué antibióticos sueles utilizar? ¿Tenés esquemas, digamos, ya arreglados para los cuadros? ¿Lo vas viendo o usas también metronidasol? Sí, o sea, para mí la preferencia es rifaximina, porque los estudios que hay, que son interesantes, que cubren más realmente gram-negativos y sobre todo enterobacterias, y afectan menos, con estudios que se han hecho con heces, a la mayoría de los anaerobios. Y esto, en cambio, no ocurre con otras combinaciones. Otras combinaciones, por ejemplo, que es la ciprofaximina y metronidazol, ahí realmente en los estudios que hay se pierden muchos fermentadores que son productores de butirato o consumidores de metano, que son bacterias que en el fondo necesitamos, ¿sabes? Y que, bueno, seguramente no se pierden del todo, pero estos dos normalmente no hacen esporas. Hay muchos crostidiales que sí que los recuperas porque no desaparecen del todo, ¿no? Pero el fecalibacterium no hace esporas, los metanógenos tampoco, y a lo mejor se pierden y se pierden para tiempo. Y en un niño de 15 años más, ¿sabes? Pero, en fin, porque tienen... Sí, sí. Bien. Gaby, no sé si tenés alguna pregunta. Yo armé un par de casitos clínicos como para grabar algunos conceptos. No, no tranqui, yo con un par que Francisco fue impecable, así que arranque con los casos clínicos. Bueno, Gabriel tiene un compromiso, así que si desaparece así como por arte de magia... Yo voy a salir, los dejo, pero los voy a seguir escuchando, porque ahora tengo que agarrar el auto, así que los dejo con los casos clínicos, que es la especialidad de ustedes, los sigo escuchando, y Francisco, además de decirte lo agradecido, lo que aprendimos, cuando alguien habla de la experiencia y de haber leído y de estar conectado, es una maravilla. Así que para nosotros en Argentina y Latinoamérica, porque estas dos cuentas llegan a todo, así que Francisco ha sido, de mi parte, fabuloso, y los dejo, pero los sigo escuchando. Muchas gracias por invitarme, o sea que para mí, bueno, nos conocemos desde hace años y disfruto de vuestra amistad y me alegro mucho de ellos. Es un gustazo, yo los dejo, pero los sigo escuchando. Que tengan buenas noches y gracias. Chao. Síganos ustedes. Hasta luego. Francisco, tengo un par de escenarios y el primer escenario es el paciente con la causa clara que puede tener, llevarlo a sobrecrecimiento bacteriano, llámese un cuadro de dismotividad, como dijiste, por una diabetes, una colagenopatía, o algún trastorno de movimiento, o que tenga alguna cirugía con una saciega, que se llama, que queda como una parte del intestino abandonado dentro, y un test del aire con hidrógeno hecho con glucosa, que tiene la curva típica, 30, 40 minutos se eleva. ¿Cuál es tu conducta en ese sentido? Sí, mi conducta es también pedir análisis de sangre para ver el perfil de nutricional y pedir vitamina B12, aunque no tenga anemia, saber los niveles de vitamina B12, y también lípidos, vitamina D suele estar baja, pero en este caso pedirlo más, vitamina D, vitamina K, y ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, o sea, ver un poquito su estado de nutrición, ver cómo están las proteínas. Y en estas personas intento utilizar rifaximina, y lo ideal es hacer una semana de rifaximina y ver cuánto tiempo permanece bien. Y entonces va bien, a lo mejor pedir ya un test de glucosa para dentro de 6 semanas, y ver, no hace falta pedir un test de glucosa inmediato para decir, mire, le he curado porque ahora el test de glucosa sale bien, esto no hace falta. Y él ya nota, o ella, que está mucho mejor y que empieza a ganar algo de peso. Y entonces lo que pasa es que va a durar esto un mes, dos meses, tres meses, y vamos a tener que volver a dar antibióticos. Si no se da mucho, muy seguido, es muy fácil que tenga una buena respuesta a la rifaximina otra vez. En cambio, si estamos dando cada mes, a lo mejor hay que ir cambiando de antibióticos y probablemente habrá que pasar efectivamente. Cipro es una... Cipro es de las buenas en el sentido de que no altera tanto la microbiota del paciente. Es como la rifaximina. En cambio, el metronidazol es peor en este sentido. Pero claro, normalmente a ciproflaxcina solo no responden. Se puede probar, ¿no? Hay que ir probando. O sea, es un paciente del que hay que hacer un seguimiento y hay que pensar en su nutrición. A veces hay que darle vitamina B12 inyectada y bueno, y hay que estar pendiente de su nutrición. O sea, no solamente de los síntomas y de la deuda, sino de la nutrición. Yo en general con este tipo de pacientes también los hago tener un cuadernito donde se anoten todas las fechas en que va tomando antibióticos y cuánto tiempo pasa hasta que empieza a tener síntomas. Porque si no, también el paciente llega y dice no, tomé tal mes o tomé o dejé de tomar y tuve síntomas. Entonces los hago tener como un recordatorio en un cuaderno, cosas así, uno tiene más control. También tiene alguna objetividad con qué frecuencia va tomando antibióticos. Te hago una pregunta. Bueno, sí. ¿Los folatos pueden aumentar en el sobrecrecimiento más allá de que baja la vitamina B12? Sí, es verdad. Esto es una curiosidad. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, pero está descrito. Es porque efectivamente hay bacterias que producen ácido fólico y puede que los folatos no bajen y que incluso suban cuando hay sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, sí, no suele ser un problema de ácido fólico. De todas maneras, tiene razón. Más vale pedirlo también, ¿sabes? En el análisis de laboratorio, saber cómo está también el ácido fólico. Porque, sobre todo, si fueran chicas jóvenes o en personas que, en mujeres, que pueden, es importante saberlo, sí. Bien. Segundo escenario. Totalmente opuesto. Paciente que no tiene una causa conocida que puede llevarlo a sobrecrecimiento bacteriano, ni diabetes, ni cirugías, con diagnóstico previo de intestino irritable, con distensión abdominal y alternancia al ritmo vacatorio. A veces tiene diarrea, a veces tiene constipación, le hacen un test del aire y tiene metano elevado. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? Sí, mira, este es un paciente en el que voy a tener que dedicar bastante tiempo hablando, porque voy a intentar convencerle de que no tome antibióticos o no vuelva a tomar, porque muchas veces ya lo he tomado. Y, efectivamente, va a ser una consulta que me va a costar más tiempo. Y a veces, si tengo suerte y escucha más y tal, pues las cosas suelen ir bien. En este paciente, normalmente, un porcentaje muy alto tienen muchas heces en colon derecho. Esta es mi observación. A veces les he pedido un TAC abdominal, depende de lo preocupados que estén, esta paciente o este paciente, a veces les he pedido un TAC abdominal, porque ahí se puede ver muy bien cómo está la distribución de heces y se detenga muy bien si son heces sólidas o líquidas las que están en ciego. Cuando tienen un ciego muy dilatado y con unas heces con muchos puntos negros que el gas, como sabes, en un TAC se ve de color negro, pues ya sé que tienen, a veces se palpa, se puede hacer también una exploración y se ve que hay un ciego lleno de heces. En esta persona, a lo mejor si le diera antibióticos, a lo mejor se va a encontrar mejor, porque fermenta menos, pero no voy a arreglar para nada su problema. Su problema es mejorar el tiempo de tránsito colónico. Y entonces sí que yo utilizo bastante polietilínglicol, bueno, laxantes osmóticos. También en España se utilizamos muchas alas de magnesio y también procuro darle prebióticos en pequeñas cantidades, porque a la larga el prebiótico va a hacer que tenga a corto plazo tiene más gas, pero se adaptan rápidamente, se adaptan en una semana. Y entonces lo que ocurre es que se forman más ácidos grasos de cadena corta del butirato que tú mencionabas y sabemos que el butirato tiene mucho impacto en cómo se mueve el colon derecho. Y esto, si un día ves una foto de un ratón gel free, verás que con la cámara del ciego que es la que fermenta no hay bacterias, está muy dilatada. Es una de las cosas más características de un ratón gel free, que el ciego está muy dilatado porque no hay ácidos grasos de cadena corto que lo muevan. O sea que intento que con la dieta y con prebióticos mejorar su tiempo de tránsito. Esto sería mi... Y en este paciente seguro que le tengo que dedicar mucho tiempo. Seguro. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Francisco, la verdad que yo no tengo más que... Te podemos ver ahora porque por ahí se corta un poco, pero no tengo más que palabras de cimiento. Fuiste sumamente claro. Yo te agradezco el tiempo que tomaste. Sabemos que estás en un congreso en Costa Rica ahora y bueno, te estoy robando descanso. Así que... Pero bueno, más que nada quería hacer esto para dejar temas aclarados porque hay gran confusión con respecto a esto y lamentablemente lo que hablábamos al principio es un sobre diagnóstico muy, muy, muy preocupante de desivos, sobre todo el mal uso de antibióticos que a la larga es lo que decís vos. O sea, termina deteriorando posteriormente. A veces es preferible resignar un poco de gases al principio y mejor salud para más adelante y no estar dando algún paliativo que a la larga va a terminar perjudicando. Yo creo que las necesidades de gastroenterología se están posicionando. Tanto la europea como la AGA y del American College of Gastroenterology no he leído nada pero he visto que han ido cambiando claramente su posición y han dicho cuidado porque que el intestino irritable sea SIBO para que SIBO sea un trastorno funcional dentro de el intestino irritable que es la etérea parece que esto no es así. Entonces creo que esto va a durar una década de discusión y ha costado que las necesidades vayan a generar se están serios creo yo muy importante meterlos a los medios porque han sido diez años de confusión sí bueno Francisco te agradezco muchísimo y seguramente nos vamos a seguir viendo vamos a ver si te convencemos con Gabriel para que permanezcas con esta cuenta a ver si tenemos tenemos algo más fluido con respecto a este tipo de actividades yo sé que cuesta a toda persona académica hacer esto pero bueno alguien lo tiene que hacer porque si no no llega la buena información encantado hoy ha sido una pena que el wifi no era ideal y además se me ha ido la luz de la ventana que tenía no quiero encender pero se escuchó todo perfecto así que quedó todo clarísimo y va a quedar grabado muchas gracias Francisco nos estamos viendo muchas gracias Fabio muchas gracias a ver si nos vemos gracias por tu tiempo adiós hasta luego gracias a ver si vamos a ver si ha ido Gracias por ver el video.